Aplausos Excelentísimo señor alcalde de Murcia, don José Ballesta Germán, excelentísimo señor delegado del Gobierno, Diego Conesa, excelentísima consejera de Turismo y Cultura del Gobierno regional, Miriam Guardiola, excelentísima señora Xopa Sirshay, alcaldesa de Solapur, bienvenida a Murcia, señores concejales del Ayuntamiento de Murcia y miembros de la corporación, autoridades civiles y militares, patrocinadores, señor presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Javier Arenas, vicepresidente, Pascual López, secretario, Manuel Pérez, tesorera, María Teresa Cambronero, infante Alfonso, rey cristiano, Rafael Benedicto Aguilar y su dama, Carmen Martínez, Avenjud, rey moro, quintiliano Ruiz Nogueras y su favorita, María Ángeles Luján, abanderada, Silvia Martínez, abanderada infantil, Ana Luna Puerta, festero del año, Eduardo Gil de Pareja, resto de autoridades, regionales, municipales, compañeros de la prensa y medios de comunicación, televidentes de la Siete, compañeros de Estrella, Guille, Miguel, Lucas, familia, amigos todos. Concordia, identidad, murcianía, fuegos artificiales y olor a brasas, algodón de azúcar, luz naranja y palmeras, armaduras, cascos, túnicas y marchas que levantan el corazón, zapatos con punta, cuatro castillos y siete medias lunas, sonrisas de niños con juguetes y peluches, sillas de madera y la fachada de la catedral, escudos, turbantes, petardos, arcabuces y pestañas pintadas de negro, manzanas de caramelo, un jersey fino atado a la cintura y un niño a coscoletas, luces en las calles, sonido de agua, arcos de medio punto, torreones con saeteras, barbacanas, cimitarras, almenaras, leche de camella, parrillas y maíz a la plancha y paparajotes y una noria gigante en el horizonte, bailes, bailes y más bailes y noches que empiezan, pero nunca sabes cuándo van a terminar, junto al viejo malecón, toldos y jaimas, barras de estrella, caras conocidas con barbas cuidadas, miradas, almas y sonrisas, banderas, cruces y lunas, caballos, vainas, alfanges y bracamantes y desfiles al detalle bajo luces de neón y el castillo de Monteagudo y el alcázar mayor y el barrio de la Arisaca y la muralla y sus interminables torreones y dos corazones que reposan en el centro de nuestra identidad, uno moro y otro cristiano, cañas en el segura que se reflejan en el último sol de verano y una huerta que reverdece en septiembre, como hace 11 siglos y nos recuerda, desde hace ya 35 años, que Murcia es mora, que Murcia es cristiana, pero todo, todo es Murcia. Buenas noches y bienvenidos al Teatro Romea. Es un auténtico honor estar aquí hoy, un honor poder participar en el comienzo de las fiestas de moros y cristianos en mi ciudad, mi adorada Murcia, un día que no olvidaré nunca y que estoy seguro, mis hijos tampoco. Mi juventud coincidió con la de los moros y cristianos de Murcia. En los 90 era una fiesta casi adolescente que iba echando sus raíces. Fueron los años bonitos, los de estudiante, en esa adolescencia que en mi generación se alarga casi hasta pasados los 40. Fueron los años en los que volver a Murcia era muy especial, años en los que al estar fuera, pasé cuatro años en Pamplona primero y otro en Madrid después, uno sabe apreciar las cosas que hay en casa de una forma distinta. Me pasó con Murcia entera, con sus calles, sus rincones, bares, días de fiesta y muchas personas. Cosas que en el día a día no echas de menos, pero cuando vuelves aprecias y descubres de otra forma. Con los moros y cristianos me pasó especialmente. Los días antes de volver a Pamplona, tras el verano, eran los días de moros y cristianos, cuando el epicentro de la fiesta coincidía con uno de los corazones de la ciudad, en el jardín de San Esteban. Allí, donde creció la ciudad fuera de la muralla, en un barrio en el que moros y cristianos compartieron cultura siglos atrás, un lugar que no solo era el epicentro de la fiesta porque la ciudad lo pedía a gritos, lo era porque ya lo fue, en tiempos de Alfonso X el Sabio, incluso los del Rey Lobo, un siglo antes, desde su creación. Qué nostalgia hoy cerrar los ojos y pensar en aquel lugar de encuentro que estamos por recuperar y que estaba indisolublemente ligado a la fiesta de moros y cristianos. Porque, aunque allí se pusieran barracas, estuviera en el mercadillo jipio, cortilandia, en Navidad, San Esteban era el campamento de moros y cristianos, por encima de todo. Era su lugar ilalterable. Lo sigue siendo y lo será siempre, como lo es ahora el malecón, porque allí está la cuna de la concordia, en la que Murcia se hizo identidad, donde nació la gracia de la generosidad en el culto a la Virgen de la Rixaca, ya en época musulmana, y donde diferentes culturas aprovechaban lo mejor de cada una para darle sentido a una forma de ser única en el mundo, ser murciano. Allí, en aquel campamento noventero, pasé días y noches inolvidables, en aquellos años buenos, cuando las tardes de septiembre terminábamos casi siempre formando un grupo de amigos de aquí y de allá, después de los veranos. Eran ratos especiales y mágicos en esas noches que quedaron en la retina como las de un plan que empezaba sin mucha ambición y terminaba a las tantas, arreglando el mundo, con moros y cristianos, entre aquellos maceteros grises que ahora echamos de menos, que había en el Jardín de San Esteban, entre cávilas y mesnadas, y bailando, celebrando Murcia, con una fiesta que se abría camino entre sardineros, huertanos, tunos, ferias y demás folclore local, con personalidad propia, y con una historia que contar, la nuestra. Una historia que pocos murcianos conocen a fondo, porque no hay otra fiesta cuyo fin sea, en sí mismo, contar lo que nuestros antepasados hicieron en este rincón del mundo, para alargar lo máximo posible la felicidad de vivir, que es la meta de todo. Y es lo que podemos aprender de los escritos de don Juan Manuel, o del sabio Evinarabí, por ejemplo, quien escribió en el siglo XIII, mi corazón puede aceptar todas las formas, es pasto para las gacelas, y monasterio para monjes cristianos, y templo para ídolos, y la cava del peregrino, y las tablas de la Torá, y el libro del Corán. Yo, dijo Evinarabí, sigo la religión del amor. Cualquiera que sea el camino que recorran los camellos, esa es mi religión y mi fe. Qué murciano, ¿verdad? La religión del amor. Bien podría definirse así a los que año tras año, en estos tiempos de fútbol moderno, siguen apoyando a su Real Murcia, esté donde esté, aunque siga a la sombra de los gigantes. Tenemos ese amor generoso, que solo aquí sabemos dar, aunque a veces no terminemos de creérnoslo. Quien tiene el recuerdo de aquellos años, sabe que aquí hay alma y fuerza, y que aquí al lado, en San Esteban, maduró la fiesta que hoy sigue creciendo, que hoy sigue recuperando el alma de la historia de una ciudad que es ejemplo de concordia y desarrollo, como lo fue en los siglos XI y XII, con unos valores únicos en el mundo, que nos ha otorgado la luz del sol, el uso del agua, la música, y el legado de grandes hombres de paz y trabajo, letras y ciencias que amaron esta tierra y que nos dieron la oportunidad de celebrar muchos siglos después, y a la vez poder recordar y ensalzar su valor. Un recuerdo que nos permite entender qué somos y que nos debe servir para creer mucho más en nosotros mismos. En su honor, hoy estamos aquí, defendiendo unos colores, escudos, historia, con personajes que solo son un motivo para celebrar juntos, para formar una murcia multicultural, que es el reflejo de su propia imagen histórica. Una fiesta, señores, que merece con estrépito un esfuerzo para promocionarla. Ya no tanto fuera, más aquí, en Murcia. Que los murcianos la sientan suya y sea mucho más que los moros y cristianos de otros muchos lugares cercanos, porque esta fiesta es única y especial, y muchos no lo saben todavía. Una fiesta que merece un día festivo propio en el que celebrar nuestros orígenes y en el que todos tengamos la posibilidad real de conocer y disfrutar. Si es fiesta el bando o el entierro, ¿por qué no un día en el que moros y cristianos celebran Murcia? ¡Bravo! ¡Qué mejor que un pregón de inicio de fiestas para pedir más fiestas, ¿verdad? Bueno, hablamos de los personajes por los que transcurre nuestra historia y las fiestas de moros y cristianos. ¡Qué mínimo que dedicar una mención a cada cávila, a cada mesnada, y de paso recordar a quienes hicieron que esta ciudad fuera muchos años el centro de un pequeño universo donde sentir lo mismo que sentimos hoy cuando vemos un atardecer en la huerta, compartimos un platico de zarangollo o vemos correr el agua del río por las acequias entre naranjos y limoneros. Todos ellos comparten Murcia. Abderramán II fue el refutador de Murcia, el único musulmán español que tiene estatua en la ciudad. Patificador. Historia en esta tierra. Almorávides. Recuperaron Al-Ándalus para el Islam y detuvieron la reconquista casi dos siglos. El caballero árabe del imaginario español del medievo es lo estampa fiera y noble sobre caballo blanco, casco en huerto en turbante y alfange reluciente en mano. Abderramán. Inteligente personaje de la historia de España, cambió una lucha en el campo de batalla por una partida de ajedrez y salvó Sevilla del asedio. Almutamid le nombró gobernador de Murcia por el año 1080. Siempre es noble recordar gestas que evitan contienda y más en época convulsa. Ibn Mardinich, rey lobo, uno de los dos reyes de Murcia más importantes de la historia. Hizo florecer la ciudad hasta el punto de ponerla en el mapa europeo. Aguñó moneda y expandió Murcia construyendo el nuevo barrio de la Risaca. Igual que un precioso palacio que hoy mismo seguimos conociendo en Monteagudo. Descansa el rey lobo en el Alcázar Mayor, muy cerca de donde lo hizo en muchos siglos el corazón de Alfonso X el Sáenz. Ibn Arabí, el murciano más conocido de la historia fue un mursí. Ibn Arabí, filósofo, místico y poeta sublime. Concordia y diálogo, generosidad, bondad y amor. Un murciano universal. Almohades, el segundo imperio madredí fue el de los almohades. Reconstruyó también a Gándalus. Sus tropas fueron las más disciplinadas de la Edad Media. Abul Abbas, el murciano, también sufí y mursí como Ibn Arabí. La mezquita más grande de Alejandría lleva su nombre. Santo y sabio, hombre de letras y oraciones. Un orgullo murciano del que presunir siempre, desde cualquier religión. Budéjares, los musulmanes que vieron respetadas sus costumbres y creencias en la castiga del siglo XIV fueron llamados Budéjares, cultura del buen gusto y el saber hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!